Hoy viernes 12 de abril en Portada TP, premian a jóvenes investigadores de Pinar del Río a propósito del Día Mundial de la Ciencia. Recibe el sistema de atención a la familia en el municipio de Mantua, donativo de la República Popular China, y conocerá las noticias más destacadas de la provincia en Internet. Muy buenas tardes. Desde los estudios de Tele Pinar, les saluda Josla Inés Sánchez. Gracias por elegirnos. Más de medio centenar de jóvenes se recibieron premios y menciones como reconocimiento a sus resultados por el aporte y la investigación científica en el país. En el Memorial José Martí realizaron la entrega a 18 premios y más de una treintena de menciones, de ellos tres galardones correspondientes a la provincia de Pinar del Río. Los reconocimientos se concedieron en las categorías Ciencias Pedagógicas, Sociales y Humanísticas, Médicas, Cultura Física, Técnicas, Computación e Informática, Agropecuarias, Naturales y Exactas y Procesos Biológicos. Vamos a revisar ahora qué publica la prensa provincial en Internet. En Tele Pinar, Lluvislandi y la decisión de producir tabaco. En la página de Facebook del periódico Guerrillero, Pasadillas para Viñales a través del Buró de Reservaciones. Y en la de Radio Guamá, Pinar del Río y Ciego de Ávila, líderes en la tabla de posiciones. El sistema de atención a la familia en el municipio de Mantua recibió un donativo de la República Popular China que favorecerá la prestación de servicios y la atención a los asistenciados. El periodista Lázaro Bosa Bosa nos trae por menores. Le vamos a hacer entrega de todas las cantinas a todos los asistenciados. Todos conocen la importancia que tiene el sistema de atención a la familia. Esto es un programa protegido por la revolución. Todos tienen que venir a buscar su almuerzo y su comida en ella. No pueden ser usos de otras cantinas. Que la comida se lleva, no le cae tierra, no se llena de polvo y siempre se mantiene caliente hasta que llegue a la casa. Que es un beneficio bueno para aquí y para el comedor. Para todo lo que concluimos aquí en el comedor este que almorzamos unos cuantos. El gobierno se preocupa por nosotros mucho para que nosotros sigamos adelante. Que estemos muy bien atentidos por todos. Así nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el lunes al mediodía. Recuerde, hay más informaciones por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.